Para una generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La UNA, en Grupo Fórmula. Radio de confianza. Cayo de Hacha. Señores, ya estamos de vuelta en su programa favorito, gente de confianza en la radio. ¿Por qué no existes en la intro, Gerú? No sé, ya hablaste con el sindicato. Ya hablé con el sindicato, pero mi imagen es más cara, amigo. Para que salga, tiene que pagar más ruedas, por favor. El sindicato de la radio y la televisión. Nos quedó pendiente algo. Quedamos pendiente de que con lo que te gastas en Bjork, puedes pagar un boleto a una entrada a un festival. Más grande, importante. Obviamente faltan los vuelos y el hospedaje, pero puedes ir a un festival como Coachella. Que ya no hay boletos, ¿no? No hay boletos, pero siempre en la reventa o en las agencias de viajes que ya compran. ¿Cuánto vale un boleto para ir a Coachella? Como 300 dólares, más o menos. La entrada, la puesta entrada. Cada día, son tres días, ¿no? Entonces nada más para terminar, ¿quién va a ir a Coachella? Pues estamos buscando una marca, por favor. No, ¿y quién va a tocar? Ah, ¿quién va a ir o no? Radiohead, Puerto Rico, Black, 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 Black. Exacto. Pues ahí lo tienen, señores. Última pregunta, ¿es el festival más importante Coachella del mundo? Sí, no, este, Gustonbury y esos, ¿no? Acaban de hacer uno en Nueva York, que también está muy bueno. Ah, algo así. Bueno, un parque, sí. Algo así. Bueno, señores, vamos a hablar de cosas más importantes como los orines. ¿Existe? Qué importante. No, 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 es muy importante, es muy importante. Mira, fíjate, yo, yo estoy muy molesto, porque yo soy una persona demócrata, tú lo sabes. Y yo con, con la, con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pues yo soy muy respetuoso. Yo decía, ay, pues bueno, ya, ya ganó el presidente Trump. Hay que aceptarlo, la gente lo decidió, ¿no? Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que. Hasta que se metieron con mi mamá. Me marcó ayer mi mamá a preguntarme qué era lluvia dorada. ¿Qué? ¿Qué diablo? ¿Cómo crees que yo? Ahí, ahí. ¿Cómo le explicas a tu mamá, no? Ahí pinté mi raya con Donald Trump. Oye, hijo, es que dice Donald Trump, para que lo metas en tu noticiero, que dice Donald Trump que le gusta la lluvia dorada, que le llueva champaña, es bien abusivo. Ay, mamá. Sí, tuve que explicarle una llamada de media hora cómo hay gente. Tu mamá ya comprando un telescopio para ver la lluvia dorada. ¿Qué es un fetiche, no, Calle? Sí, sé que es como decirlo. Cómo hay gente que le gusta que lo orinen y gente que paga por que lo orinen. Uno de esos es el presidente Trump. Como fetiche sexual. Según un artículo de BuzzFeed. Por si no saben de qué estamos hablando, el día de antier. No, ayer. Ayer. Ayer, ayer. BuzzFeed reveló un artículo que tenía meses trabajando, intentando corroborar. Lo publicó como algo que no se puede corroborar. ¿No fue una investigación de Aristegui? No, no fue una investigación. No vaya a ser. Suena a investigación de Aristegui, pero no lo fue. Son 32 páginas de un documento que se supone que es de un espía inglés, en donde asegura que Rusia lleva 5 años trabajando con Donald Trump para hacerlo presidente, y donde tiene fotos y videos donde contrata prostitutas para que se orinen en la cama de la habitación presidencial de Ritz-Carlton en Moscú, y la cama era donde se quedaba Obama y Michelle Obama. ¿Eso era como la brujería que hace Donald Trump? Ayer me puse a pensar, y mira, dije, a ver, te voy a hacer una pregunta seria, estás aquí frente a México, amigo. Ok, ok, ok. ¿Te han orinado alguna vez? No, la verdad no. Ayer tú me confesaste que hay una rusa que te gustaría. Bueno, un perrito una vez que cuando se emocionan los cargas y así se orinan. Bueno, en el estadio, amigo, que te hayan... Ah, bueno, en el estadio seguramente. No siento placer cuando alguien se vea el agua. Ya compartes algo con el presidente Trump. A los dos nos han orinado. Y mira, a mí... Yo no lo hice por placer, digo, un lugar donde moverse, el presidente Trump pide, ¿no? El presidente Trump paga. ¿Por qué no viene el estadio, señor Trump? Y a lo mejor así nos quedan los mexicanos. Y mira, ayer decían, bueno, por lo menos ya sabemos que Trump no fue... Se orinó en más gente aparte de México. Bueno, sí, el punto es, el punto es, Trump ayer en una conferencia de prensa desmintió esto y dijo, a ver, estas son mentiras, esto nunca pasó, esta es la prensa inventada. Y recordé algo. A mí me gusta que me defeque. Ah, sí. No, eso es mentira, a mí me gusta que me defeque. Recordé algo. ¿Te acuerdas en el 2012? ¿Se acuerdan en el 2012? Sí. Cuando inventaron que Peña Nieto le había metido un palo por el trasero a un homosexual y que él se había... No, hay un video, búsquelo, por favor. O sea, hay un video, lo pueden buscar en YouTube. No, no lo busquen, no le den views a esas cosas. Sí, buen punto, gracias. No lo busquen, olviden lo que dijimos. O sea, nada más tome esto como información. Que cura. O sea, ayer todo México estábamos muy enojados. Es que pinche presidente, le gusta que lo ven, tiene que renunciar. Pero cuando las noticias inventadas son de quien nos cae mal, nos gusta comprarlas. Sí, nos gusta comprar. Pero cuando las noticias... Yo lo que digo es que a la gente le gusta escuchar la verdad que quiere escuchar. Exactamente. O sea, si le dices la verdad, se molestan si no es la que ellos quieren escuchar. Pero a ver, también cayó. Cabe decir que eso del palo se dijo cuando Peña Nieto estaba compitiendo por la presidencia de lo público. Sí, bueno, es lo que me discutían ayer. Que ahorita cuál sería el punto de inventar algo así de Donald Trump. Donald Trump dijo esto también, que bueno que me acordé. Dijo, a ver, soy la persona más importante del universo. Soy una persona muy famosa y de alto perfil. ¿Tú crees que no sé que todas las habitaciones... Es una guerra. ¿Tú crees que no sé que hay cámaras por todos lados? Y alguien me dijo también, pues sí. Pero así como que se preocupa mucho, no. Lo cacharon diciendo que le podía agarrar la vagina a todas las mujeres y no se dio cuenta. Entonces es muy probable de que sí tenga esta información. A lo que voy con esto es, después dijo, y que todos estuvimos de acuerdo, que Chubb dijo, esto es mentira. Lo dijo BuzzFeed y BuzzFeed es una montaña de basura. Y lo es. Y a mí lo es. Eso sí lo es, ¿no? Hay mucho contenido basura en Facebook. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta sobre esto. Yo les quiero hacer una pregunta sobre esto. Si Rusia nos estuviera espiando, si Rusia fuera nuestro enemigo, el enemigo de México, y espiara políticos mexicanos, ¿qué cacharía haciendo? ¡Ah, no, Montaña! ¿No? Las fiestitas estas del pan ahí de... ¿Qué tendría AMLO haciendo en un video? Ah, persiguiendo a Palomas, ¿no? A su sofilia. ¿Qué estaría haciendo? La sofilia de AMLO persiguiendo a Palomas. Se estaría frotando la banda presidencial diciéndose a sí mismo que es presidente legítimo. Está yendo a discursos. Ok, ok, me gusta. Entonces, ese sería el intel ruso que tendría Andrés Manuel. Exactamente. Ok, a ver, ¿qué tendría de Luis Videgaray? A ver, yo tengo aquí... Luis Videgaray en un video haciéndole vudú a un mono de Donald Trump que armó con mechones de pelo y uñas cortadas de Trump que se le cayeron cuando vino a México. Eso tendría en un video. ¿Qué tendría el niño verde, amigo? Ah, ¿qué cacharon los rusos? Ah, pues aventando, ¿no? Hay personas aventando mujeres por balcones. Ay, Dios de mi vida. Este, ¿qué la de Luis Macío? ¿Qué estaría haciendo en video? Una mascarilla de aguacate. Una mascarilla de aguacate. Una rica mascarilla de aguacate. ¿Le gusta el putis, no? Pues así es, mira. ¿Qué tendría Duarte, amigo? A tu tío Eruviel. ¿Qué tendría de video de tu tío? Hijo, no, pues a este... La llamada real con el papá de Rubio. La Constitución y así cosas buenas. La Constitución. Este, pues así, ahí lo tienen estos Donald Trump. Estamos a diez días de que el presidente Trump, el presidente electo Trump se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Vamos a tener un especial aquí. Ahora no es la primera vez que a algún presidente le inventan un escándalo sexual, ¿no? O sea, ahora más bien se da más difusión por las redes sociales y esas cosas, ¿no? Pero en realidad, pues siempre... A ver, ok, hagamos este experimento. ¿Tú crees que sea cierto lo de las prostitutas que lo mean? No, yo creo que no. ¿Tú crees que sea cierto? Yo creo que sí es cierto. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Tú, Ricky? Y sobre todo por la fuerza de la noticia, que se hizo viral en cuestión de... Aparte, si al señor le gusta andar agarrando cositas, yo creo que sí. Hay muchas cosas porque... Ese es el buen punto, sí, porque esa es la noticia. Bueno, pues ahí se los dejamos. Se supone que si es cierto van a salir las imágenes filtradas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Donald Trump, la verdad, si sí es cierto o no es cierto, la verdad es que la vida privada de Donald Trump, ¿de eso no debería de afectar nada con que sea presidente o sí, no? Pues sí, no, se supone. Yo creo que sí, ahí tú va por qué. O sea, yo entiendo lo que vas a decir. Tu vida sexual a la gente no le importa, le importa lo que vienes a hacer aquí al radio, Bueno, que se filtró una foto mía sexual los últimos días y a todos le interesó. ¿Crees que a la gente le debería de importar eso o lo que tú vienes a comunicar aquí? Mira, ahí te voy a decir por qué. Cuando votas por el presidente de Estados Unidos, por el presidente de México, por el presidente en general, votas por una persona elegante, con valores, digo, ese sería el ideal, ¿no? Por el mejor ciudadano de tu país. Pero todas las personas tenemos prevenciones sexuales que a lo mejor a la gente le parecen como raras. En eso estoy de acuerdo. No tiene nada de malo que te orinden en la boca, entonces, hola Radio Fórmula. Adiós. Hola. Hola y adiós. Bueno, vamos a cambiar de tema antes de irnos porque nos queda muy poco tiempo. Estuvimos hablando, yo me contacté en Oaxaca para platicar con ustedes sobre el gasolinazo, lo terrible que es. Hay un video de un chavo bastante inteligente en Facebook. Ya se nos olvidó el gasolinazo. Acabo de ver una película mexicana que se llama Pura Sangre, al final termina en que bañan una ambulancia de gasolina. Ese es un desperdicio, señor. ¿Por qué no está haciendo el gobierno? Váyanla a ver, está divertido. Y el presidente Peña salió a hacer un pacto, un pacto como la vieja usanza, estos pactos, con la Coparmex, con los empresarios, para evitar, entre otras cosas, la subida sin... El alza. El alza de los precios. El alza de los precios, exactamente. Yo repetí que amarre el día de hoy, para ajustarme el cinturón también. Te vine en metro. Así es. Sí, pues ya me platicaste que no fue bastante noticia. Estoy tratando de gastar menos gasolina para contribuir con todos ustedes mexicanos. En este pacto, amigo, que estuvo aburridísimo, muy a la vieja usanza, todos... Ahora, el presidente salió a hablar todos los días, ¿no? Sí, ya hace más videos que Yuya. O sea, así está este país. A lo mejor están diciendo que está bueno el CPM, que YouTube está pagando bien en enero. No, así está el país. Estamos haciendo más videos, uno se disculpa, otro hace un pacto, etcétera. Es como los polinesios, ya se vive. A lo que voy con esto es que uno de las personas, uno de los invitados que estuvo en este pacto, traía un reloj de cuatrocientos mil pesos, un secretario de la CTM, y fue a firmar un pacto para ayudar a los más pobres. El reloj costaba cuatrocientos cincuenta mil pesos y la marca es Petec Philippe. Ahora, lo que les quiero preguntar es, de plano no hay cuatrocientos ocho mil pesos. De plano no hay sensibilidad, amigo. ¿Cómo voy a ir a firmar un pacto y a la vez ponerme mi relojito de cuatrocientos mil pesos? Con una Montblanca, sí, firmando el pacto. Con una Montblanca, exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen. Esperamos que sirva. Estamos muy tristes por el gasolina. Eso todos lo estamos sufriendo. Sin embargo, lo que sí le voy a dar... O sea, creo que estamos buscándole ya a todo, ¿no? No, lo que sí le voy a dar, justamente, para que no vean que este programa, cuando Chayros es otro, lo que sí le voy a dar es que esto era urgente, necesario, y el único presidente que se ha atrevido a hacer... La reforma. La reforma. Y a liberar los precios es el presidente Peña. No lo hizo Felipe Calderón, no lo hizo Vicente Fox, no lo hizo Ernesto Cerillo Ponce, no lo había hecho nadie, el presidente lo hizo y, pues, ahí lo tienen. Que, por cierto, hay un video que vi ayer, me parece, donde Vicente Fox sale diciendo, pues, que Peña Nieto tiene un bien puestos los pantalones por haberse atrevido a hacer lo de la reforma, que no había hecho nadie. Pues ahí lo tienen, señores. O sea, creo que a la gente no le molesta el gasolinazo. Claro, claro. Lo platicaba más que era como el gasolinazo, como la cereza en el pastel después de tanta corrupción, de gobernadores llevándose el dinero del país. O sea, el gasolinazo solamente fue como el detonante de que la ciudad explotara y, bueno, pues, cada quien también se aprovechó de eso para hacer, pues, llevar agua a su molino, que le llaman. Entonces, ahorita ya los partidos, así, uniéndose en marcha, convocando a la gente a protestar, cuando, pues, realmente, o sea, no proponen una solución de dónde se va a sacar el subsidio para lo del gasolinazo. O sea, tú dices que entonces el gasolinazo no es el problema, es un cúmulo de... Exacto, que cada quien se aprovechó para eso y, bueno, están usando el gasolinazo para fines de otro tipo de índole. Completamente de acuerdo, señores, ya nos vamos a ir. Ya se nos acabó el tiempo otra vez. Esto fue Radio de Confianza. Recuerden que hoy a las cinco de la tarde se estrena la segunda temporada de Diario de Confianza. Voy a hacer una marcha para que el programa de la una dure dos horas. Yo también estoy de acuerdo, ya nos vemos. Teacher, le encargamos los ratings. Bye. Amigos, ¿qué porcentaje de la población, hablando de temas serios, crees que orine en la bañera? Ah, no, ¿qué porcentaje de la población crees que alguna vez haya hecho pipío en una alberca o en el margo? No, pues todos, supongo, ¿no? O sea, ¿crees que no hay un mexicano que haya dicho así de güey, la nota está bien asqueroso? Ya estamos dábamos en Facebook, ¿verdad? Sí. Yo leí un tuit por ahí, terrible tuit, de un gran escritor y filósofo, no voy a decir quién. No, de quién. La bañera sirve para sacarse los mocos, los meados y los mecos, decía el tuit. Después, se robó una botella de Bacardi y se fue a tomársela solo en la cena navideña. No voy a decir de quién es ese tuit, para que no sigan a Ricky Moreno, pero... Arroba Ricky Moreno. Para que no sigan esa cuenta corriente. Qué horror. Pero qué espanto, ¿eh? Ni letrado es tan vulgar, ¿no? No, no puede ser, ¿eh? Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Qué está pasando en Facebook Live? Vamos a leer unos comentarios. Dicen que nunca leemos sus comentarios. Ah, pues chécate, chécate los comentarios y contestamos. Vamos a contestar. Vamos a contestar, exacto. Seguro son puras cosas bien feas. ¿Ves que en otras cosas estaban diciendo cosas de tu ano? Yo la verdad es que... Dicen puras groserías. Eso es lo que me dice. O sea, tienes la libertad de que alguien te lea. O sea, antes no había ese contacto directo que tú pudieras escribirle a la gente que está haciendo un programa o que le hablas. O tenías que esperar que entrara tu llamada y que te pudieran contestar. Ahora tienes la libertad de poder hacer eso, de que te lean en vivo y lo usas para insultar. Ah, es que no sé qué sueno. O para invitarme un café. Sandra Pérez dice, Cayo de H, te invito a un café Moac. O sea, lo puedes usar para andar de puta. O lo puedes usar para andar de puta. Hola, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? O sea, no le desgaste. Dice, subo de la gente de confianza de ayer. Creo que va... Se supone que está en media hora. Está, según yo, está ya. Sandra, muchas gracias por el café. Todo está caro, la luz. Te amo, Jules. Hazme tres millones de hijos. Te digo que la putería aquí. Aarón Moreno. Aarón Moreno. Te amo. Y que quiere que hagas a los hijos. ¿Cómo te hago tres millones de hijos, güey? Se los hago ahí y te los voy y te los pidas tú acá. De plano, no pierdan credibilidad. Creí que eran pensantes y no agachados. No somos, o sea, no somos agachados. Si hace algo mal el gobierno, lo decimos. Y se ha dicho muchas veces. El problema es que, te digo, si ustedes quieren escuchar lo que ustedes quieren escuchar, ¿sabes? Que digamos lo que ustedes quieren escuchar. Es que es bien frustrante, güey. No todos somos Aristegui, ¿no? Exacto, sí. Este, Coachella sí va a estar bueno. Va a ser una banda mexicana independiente llamada Los Blenders. Ah. Chido, güey. Ah, pues dale. ¿Quiénes son? Chido por los Blenders. No, por lo menos investigar quiénes son los Blenders. Saquen el toque, dice Diego. Aunque usemos menos el coche, los demás productos se vieron hasta un 20%. Sí, sí, sí. Eso sí. Claro. Ahora, lo que está cabrón es que aquí también hay otro tipo de abuso. Que sube la gasolina, pero no todas las cosas dependen. O sea, solo se usa para transportar productos. O sea, que es una parte del gasto. Y que... Ah, pero la gente es bien atascada. Que le subas a tus productos el 20% porque subió la gasolina es de güey. No mames. O sea, solo usas una parte para transportar. Jiuots, me gustaría ver cómo te persinas, dice Andrés. Ah, pues no mames. Si te puedes persignar, güey. Hasta las nalgas. El por de las señales de la Santa Cruz empieza en las nalgas. Que ya no es el lugar donde tengo pelo. El problema no es el gasolinazo. Mira, aquí no te dan la razón. Sino que se van a gastar el dinero que se recalde con el impuesto. Dice aquí este, ecónomo Nacho López. El doctor en el economía Nacho López. Si todos los partidos o toda la gente que se ha sumado a este pedo tiene una solución, güey, pues ¿por qué no la ponen por escrito y la someten a una pinche votación? Es que no tienen solución. No tienen solución. Solo les gusta ir a darles su pinche desmadre. En esta estación de radio hicieron pedazos, pero vergonzosos y humillantemente, a Margarita Zavala, la precandidata por el PAN o independiente. Precandidata por ella, ¿no? Y le preguntaban, bueno, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿usted lo hubiera hecho? No, pues sí, lo hubiera hecho, pero de otra forma. ¿Pero cuál es la forma que lo hubiera hecho? Pues de otra donde nos fijemos en los gastos. Pero ¿cómo? Le decía Ciro. Total, nadie tiene solución, nadie sabe, pero es una buena, ¿cómo se le llama? ¿Gallina? O sea, cuando le pegas a la gallina. Es un buen tema para subirse. ¿Es la gallina de los huevos de otro? ¿De oro? ¿Cómo así? ¿Quién le hizo pedazos? Dice Juan José Hernández. Ciro Gómez Leiva, el segundo programa con más rating que después de esta barra a la una. En la mañana estuvo ahí hablando de que no, que su esposo lo hizo muy bien, que no se arrepentieron de nada y que Peña Nieto es el culpable de todos los males de este universo. Salvador Díaz, la solución la tiene el pueblo, aplicar el artículo 39 constitucional. ¿Cuántos artículos crees que se sepa Salvador Díaz? Sí, nada, nada. Salvador, hijo de la chingada. Lo buscó, lo bubló. Y dice, y mandar mucho a chingar a su reputa, supongo, a la copetona, ay Dios mío, Salvador. Sí, 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 ¿y qué pasa? O sea, corren al presidente, ¿sabes quién queda presidente? O sea, la gente nada más busca pinches soluciones, pendejas. Es como, ah, no al gasolinazo, vamos a darle reversa, así, ¿de dónde sacamos ese barro? Sí, les vale. Ah, bueno, quitamos al presidente. Ah, ¿a quién ponemos de presidente? ¿A Slim? ¿A Slim? ¿Qué me sorprende es que toda esta gente? O sea, güey. El peor es que México está despertando, ayer puse un tuit que dice, despierta México, pero no despiertes crudo, porque cuando despiertas crudo es que cualquier cosa que te quite un pinche dolorcito de cabeza piensas que es una solución, güey. Para mí lo que me sorprende es que es como toda esta gente, en vez de ser contador o de trabajar en el Starbucks o donde sea que trabajen. ¿Por qué no se lanzan de presidentes si tienen tantas buenas soluciones para el pinche país? Exactamente. ¿Qué les espera a México para el 2018? ¿Queda el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ese es el que queda, dice Salvador Díaz. No, ahorita quedaría... ¿Quién es? Yo creo, algo así. Mira, este, yo estoy de acuerdo con ustedes, aquí dicen que les gusta mucho el programa, muchas gracias. Pensé que nos iban a lamentar más la madre justo el día que íbamos a leer los contadores. A mí digo, la madre está a lo extraño, fíjate. Ahora es que dijimos, ah, seguramente va a decir cosas de tu ano y de mi madre. No, no pasó. Dice Wanderos, es alemán. Es como los chairos que hablan de un golpe de Estado, que investiguen cómo les ha ido a los países que se han envuelto en uno. Claro, o sea, tiene que haber una transición, tiene que haber... O sea, aquí sí, realmente el pueblo tiene la solución. O sea, dejen de votar por esos pinches partidos que solamente buscan dinero, esos que solamente buscan una pinche alianza con alguien para seguirse manteniendo y sacando dinero. O sea, que el verde lo alianza. El verde, exacto. Esos partidos que realmente no aportan nada, más que diputados que dicen pura pendejada. Perdón. Estamos en Facebook, puedo decirlo. No sé, es que se me la... Que, por cierto, ya la diputada Carmen Salinas dijo que no, que ella nunca había hablado del gasolinazo. O sea, que todo eso se lo inventaron. Dijo que... Dijo, casi textual, Verbatim dijo, demuéstrenme dónde dije la palabra gasolinazo. Yo me refería a mantener mi coche. Cada quien tiene que mantener su coche. ¿A poco si se te revienta la llanta, me la vas a cambiar tú, bomba? Eso fue lo que dijo. Porque nos creen pendejos. Pero mira, mucha gente... Porque dijo que si tienes para pagar tu gasolina, que es un lujo, ¿no? Realmente así. Tener un coche, o sea, no es como una... No está en la canasta básica tener un coche, ¿no? Sí, no está en la canasta básica. No, pero en México sí. En México todo nos tiene que dar el gobierno. Todo tiene que ser gratis. Aprendamos también a consumir menos gasolina. No, hay que ser coherentes. Ayer lo decíamos. De lo que se exige. Hay un chingo de gente que saca su coche para avanzar tres pinches cuadras y ir a la tienda. Se de wey, tratemos de usar menos. Somos el sexto país consumidor de gasolina en el mundo, güey. ¿Sabes que mucha gente que usa el carro porque se siente inseguro en la ciudad? ¿Se siente más seguro en el carro caminando? No lo había pensado. Igual que con el transporte público. Hay mucha gente que dice, yo no me subo al metro porque me van a asaltar, me van a robar. O sea, fuera de... ¿Te han asaltado en el metro? No, nunca. Yo conozco varios amigos que sí los van a asaltar. Eso mismo pensé. O sea, me lo hice el moreno. Amigo, Barack Obama es de mi color de piel. Ya no eres indígena, amigo. Benito Juárez. Ya eres afro-oaxaqueño. Este, mira, dice José Roberto Arguello López. ¿Y qué opción tenemos? ¿AMLO? No, José Roberto. Yo no dije eso de ninguna manera. Creo que es momento todavía, estamos a tiempo para que en el 2018 tengamos candidatos. No de, ay, es que es Margarita la que seguro van a poner el pana. Es que es tal que va a poner el... O sea, de güey todavía podemos exigirle a los partidos por medio de los votos y castigándolos que nos pongan realmente... Es que mira, siento que hay un error aquí. Porque alguien más, José Martín, vuelve a preguntar cuál sería la mejor opción. José, no estamos aquí para darte la mejor opción. Estamos para informarte y que tú decías la mejor opción. De todos los partidos te hemos dicho lo que han hecho. Al final, lo más importante es que tú informado votes. ¿Votas a votar? Que esa es como la labor de los comunicadores, ¿no? Contar las propuestas de cada uno de los candidatos y que la gente analice y vote porque crea que es como el más afín, recuerda las necesidades que tiene la población. Ah, bueno, no, es que ya lo dijo Carmen Aristegui, que ella sí, la verdad sí piensa de que no, lo que habla es la solución. No, güey. O sea, tienes que analizar las propuestas de cada... Porque igual le puede ser que de aquí al 2018 alguien, o sea, te caiga muy bien, pero sus propuestas realmente no son viables. O sea, como, ah, vamos a vender el avión, vamos a hacer... O sea, son soluciones que parecen nada más populistas, ¿no? Bueno, y por último, hablando de eso, el gobernador Jaime Rodríguez de Nuevo León se dijo ayer que para tomar medidas de austeridad, ya tomó medidas de austeridad, y se... ¿qué hizo? Ya no va a comer tanto chicharrón de la rama. Bajó 20% el salario de gobernador, secretarios y subsecretarios... Estuvo bien, ¿no? De la primera clase política. Nivela, dejémoslo que se iban a reducir 50% el bono de Navidad, y que no iba a haber carros, a menos que fuera muy necesario, y no teléfonos. Lo cual, o sea, mira, si lo ves de una manera muy bonita y muy poética... Son empáticos. Qué padre, qué padre que no sirve para nada. Pero está vendiendo puros espejitos, está vendiendo puros espejitos, porque eso no le sirve de absolutamente nada a Monterrey. Y Monterrey está padeciendo ahorita, Nuevo León en general, crisis de seguridad. Otra vez los narcotraficantes ya tomaron poder allá, ya otra vez están los secuestros, o sea, ¿de qué me sirve eso? Que te bajes 20%, no tengo idea cuánto gane el gobernador, pero pues yo creo que entre todo lo que se van a bajar, han de ser 2 millones de pesos. Pero suena como este espejo de gobernabilidad, que si ves que hay saqueos y eso, de güey, tú eres narco, pues güey, no hay alguien que gobierne realmente el Estado, el país, y pues por eso surgen este tipo como más crimen y violencia, ¿no? Un punto, desde que pasó lo del gasolinazo parece que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es buena onda, que todo el mundo se está bajando cosas, que ahora sí ya todos somos felices, que el INE ya no va a construir... Parece el teletón, ¿no? El gasolinazo parece el teletón donde cada uno va a donar. Ah, no, 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 se van a poner el 10%, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? El INE ya regresó a sus porcientes, o sea, cada quien está poniendo un poco... Ya no hace falta que salga Lucerito, de no estamos llegando a la meta para subsidiar el gasolinazo y llore, güey, para que realmente se junte el varo para poder subsidiar. ¿Cuánto tiempo crees que dura esta buena onda de los servidores públicos? Por quitarse bonos, por hacer... Pues hasta que pasen las elecciones del 2018, ¿no? Yo creo que sí nos espera todo este año. También el Estado de México, y a partir de esto sigue como la de la presidencia, entonces yo creo que toda esta época vamos a ver puros pinches güeyes que son los más guanpeos del mundo, ¿no? Con esto es que, ah, sí, tenía un escándalo, pero pues güey, ya cambié, soy muy buena persona. Güey, hablé con Batman y con Superman, y soy parte de la Liga de la Justicia, no mames. Pues ahí lo tienen, amigos. Que ya Juan Manuel está haciendo post petroleros. Que Javier Duarte es Flash, güey, ya ves cómo se fue en chinga, güey, nadie lo encontró ni lo alcanzó. Pues está cabrón. Amigos, muchas gracias por sintonizarlos en Facebook Live a través de Hashtag La Una. Bueno, a través de Radio Fórmula, en el programa Hashtag La Una. ¿No se llama Hashtag La Una? ¿De qué hablo? ¿De la una, güey? ¿No pueden ver en YouTube diagonal gente de confianza, diario de confianza todos los días a las 5? Todos, todos los días a las 5 exactamente, diario de confianza. Amigo, pues si pudieras, no, ya, ya va. No, ya, ya, dime, dime. Si pudieras recomendar un día de La Una, tu favorito. Ah, pero que no es el tuyo. Que no es el, exacto, que no es el nuestro. Ah, pues yo la gente sí voy con Ochairos porque me cambié bien a Tolini. La verdad no estoy de acuerdo con las cosas que dice Ricky, pero con Natolini dice. Pero ese es el mismo día de deportología, güey. Ah, madre. O sea, ese es un problema. O sea, porque mira, ponte a pensar esto. Pues que le quiten la media hora de deportología. Tendrían que aventarse 15 minutos de deportología, güey. O sea, aparte, tanto te peleas por estar en el internet para que acabes aceptando puertas de la tele. Qué horror. O sea, imagino. Yo me quedaría con EconoChairos, pero nada más con Natolini. Tú en buena onda recomendando, güey. Así, no, ve este día. Y con Carla Rive. EconoChairos. Y lo primero que prendo y está de deportología. No, quita la chingada. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Te quiero mucho, amigo. Richie es genial. Y amigo Diego Sanasi, yo quería, recomendaría. ¿Cuál me gusta mucho? También ese día me gusta el... Si alguien ya nos vio en el cine, mándenos. No, mándenos, por favor. Ya van varios movies que me mandan. Díganos en qué película nos están viendo. Para irla a ver. Para irla a ver. Para irla a ver. Porque somos vanidosos. Porque somos vanidosos. ¿Tú cuáles recomendarías? Yo, yo, este, lunes y martes. Algunos de los dos me gustan. ¿Tú? El lunes. Tú, MAU, RG1. Tú, MAU, RG1. ¿En serio? Ni hubo programa esta semana. Otra vez. Miércoles, MAU, RG1. ¿Y ahora que viene a MAU? ¿Y qué habla de pañales? Los super... El que te da consejos. El que te da consejos para irte a Times Square. Este, ya nos vemos, amigos. Gracias, Facebook Live. Nos vemos. Recuerden vernos el próximo jueves y todos los días. Y los quiero mucho. No vamos a hablar de pipí. Alguien a hablar de la ruta de la garnacha. En la ciudad.